Música Los reyes del guiso están apretando porque el fin del mundo se viene acercando Los reyes del guiso están apretando porque el fin del mundo se viene acercando Música Los reyes del guiso están apretando porque el fin del mundo se viene acercando Los reyes del guiso están apretando porque el fin del mundo se viene acercando Música Si pudieran negociar con Jesús la salvación pagarían por adquirir más que una resurrección Pero Dios que no es banal no se vende al buen postor Y se tienen que morir al igual que tú y que yo Música Porque el fin del mundo se viene acercando Ahí están robando muy calladitos pero la voz no se está matando Porque el fin del mundo se viene acercando Mucho cebollín, sal y camarón están guisando con pimento el presupuesto de la nación Porque el fin del mundo se viene acercando Y están guisando con más furor le están poniendo mucha, 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 mucha sazón Y el fin del mundo se viene acercando Música Y como son tantos los guisadores el jefe ordenó ponerle más agua y mucho pimentón Música Y el hospital que se prometió Lo están cocinando Al subterráneo que colapsó Lo están cocinando Al nuevo puente que se anunció Lo están cocinando Y el terminal que nunca se abrió Lo están cocinando Música A los dos Música Música Música